Hola, hola hola hola, hola sim ¡Bueno Polay, Lucido, Tariz, Angela! ¡Los Cage de Clara Cumbia! ¡La gente de Bacona a Volkswagen! No, no, no. Para el día de hoy, el día de hoy, su mamá, su cielo Solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque te espero decir, su mamá, su cielo Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Porque mejor es el amor, solo la dignidad, y sin embargo no estará Buenas Jordi, César, Gato, es de la primera ¡Ven, ven, 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 ven Ven, 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 ven Ten anden con Dios, s Música Amar a las veces que quiero Seré mi vida con él Yo lloraré Y cantaré sufrirá Por el amor Y cantaré sufrirá Chorriano O te llores O chorrío Supa Chorriano Se puede, puede, puede Chorriano Y cantaré sufrirá Y cantaré sufrirá Chorriano Y cantaré sufrirá Y cantaré sufrirá Y cantaré sufrirá Y para los niños se... Producciones Luchito García Ya no tomes Por favor El licor de paro Con tu salud ¿Qué tal las vidas de Nalagaciones? Agüita para ellos Buenas gales Y ahí vienen los parrón coche Nadie se va a la calle La gente es patrón Chico, Chico, Chico Chico, Chico Nadie, nariz, nariz ¡Feliz! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!